¡Feliz jueves y vamos con la información deportiva del día de hoy! Pues la noche de ayer, los Bravos de León aseguraron la serie frente a los Tigres de Quintana Roo. Esto en el segundo juego con una pizarra final de 4 carreras a 1. Hoy se llevará el tercer juego de la serie en el Estadio Domingo Santana de la Ciudad Coerera. Y esta noche también se enfrentarán las Chivas contra el América en la semifinal de ida de la Liga MX. Hoy en punto de las 8.30, hora del Centro de México, las Chivas de Guadalajara y las Águilas del América se verán las caras en el Estadio Omni Life en el partido de ida de las semifinales de la Liga MX. Y en el tenis, Rafael Nadal anunció su retiro para el 2024. El Español anunció este jueves que no participará en la próxima edición del torneo Ronald Garros. Además que su intención es que el año que viene sea su último como tenista profesional. Recuerda mantenerte informado a través de nuestra página cipse.com y nuestras redes sociales. Soy Evelyn Cano y nos vemos hasta mañana con más deporte.